¿Dónde se compran los tornillos? ¿Para qué querés saberlo? Porque necesito responder todas las preguntas de los negocios de mi barrio. Por ejemplo, el pan en la panadería, la carne en la carnicería y la verdura en la verdulería. ¿Y los tornillos? ¿Se venden en las tornillerías? El pan se puede vender en el supermercado, ¿no? Sí, Laura, pero tiene que poner los nombres de donde se compran las cosas. La carne se puede vender en el supermercado. Tiene que poner los nombres de los negocios. Las verduras también se pueden comprar en el supermercado. Está bien, Laurita, pongo en todas las respuestas supermercado. ¿Está bien? ¿Se conformo? Bueno, yo prefiero ir a comprar a diferentes lugares. Así veo más chicos. ¡Chicas! ¡Chicas, me contestaron de la revista! ¿Se pueden comprar en el supermercado? Me gané una beca para ir a estudiar una escuela de modelos. ¿En serio, Vero? Sí, no lo puedo creer. Yo pensé que no me iban a contestar. Yo me andé como diez cartas. El sobre se puede comprar en el supermercado, sí. ¡Ay, Laura, por favor! ¿Qué están haciendo? La tarea, Matilde. No, no es verdad porque yo escuché gritos. Vos no se compran los platos en la platería y las tangas en la tanguería. Y el perfume de lavanda en la lavandería. ¿Sos tarada vos? Bueno, Georgie, vamos a pedirle a Belén que me acompañe, ¿sí? Sí, yo también voy. ¡Ay, ya me caigo! ¡Shh! ¡Vera, Vú! ¿Vos por qué te quedás acá? En el supermercado también tienen perfume de lavanda. ¡Rajá, Venga! ¡Tómate y lavamos! ¡Rajá! La guanaca esta se ganó una beca para una escuela de modelos. ¿Almorzaron? ¿Quieren tomar algo? ¿Un cappuccino? No té, cappuccino. Algo no. Siéntense. No, no, no. Gracias, Pacuno. Está bien. Bueno, tú sabes el problema que tiene Emily para verse con Javier, ¿no? Sí, a los padres de Javier habría que hacer una pequeña intervención quirúrgica y sacarle unas ideas un poco anticuadas que hay entre nosotros. Pero, bueno, yo tengo una idea para que ellos puedan verse sin que al pobre muchacho le digan nada. Bueno, contame. Resulta que Javier a mí me llevó a un club típico. Y, bueno, los padres se dieron cuenta que yo estaba ahí y me sacaron porque decían que yo no era socia. ¿Te das cuenta? Hay que hacer socio de Emily. Y, bueno, ¿cuánto cuesta eso? No, no, no te preocupes que el club lo pago yo. Pero sí voy a necesitar que tú la presentes. Pero si vos fuiste el de la idea, ¿podrías hacerlo vos? Digo, no me da igual. Es que es más fácil que acepten a un médico que a un profesor de gimnasia. Además, tú no eres un médico más. Tú eres un médico conocido, importante... Bueno, bueno, ¿cuándo vamos? No sabías que habías escrito una revista para conseguir una beca. Bueno, pero ahora decime que me vas a acompañar. Sí, por favor. Belén, y a mí también llévame. Ay, de verdad, chicos, re lindos. Bueno, miren, antes de ir con ustedes tengo que saber de qué se trata. Bueno, ver cómo es esa escuela de modelos. Pero me vas a dejar ir. Si está todo bien, puede ser. ¿Cómo si está todo bien? Eso quiere decir que si hay algo que a vos no te gusta, a mí no me vas a dejar ir, Belén. Vero, no te apures. Bueno, también tienen esta otra. Esta les digo, tiene 12 dormitorios, playroom, dos saunas, pileta, aire acondicionado central, garage para cuatro autos. Pero, Piojo, no es mucho esto para lo que quieres, Jorge. Calla, estoy infeliz, que vamos en comisión. Sí. Bueno, ¿cuánto cuesta la casa? A ver. 750 mil dólares. Ah, una pichincha. Una pichincha, Tomás. Si la comisión del 10% es a famos, papá, sigue escuchando. No, no puede ser. Yo, yo estoy segura que lo dejé acá. ¿Quién más entró en el cuarto? Matilde. Sí, sí, entró Matilde. Maru, Georgie, ¿no vieron de verdad una carta donde citaban a Vero para la escuela de modelos? No, no vimos nada. ¡Matilde! Seguro que fue esa bruja. Ay, yo si no encuentro la carta, me muero. Señorita. ¿No vio un papel que había sobre esa cama? No, señorita. Pero estaba acá el papel. ¡No puede ser! Es capaz que se voló, ¿no? Como tuve que abrir todo para ventilar, había un ambiente muy pesado. Y te falta la firma, Facundo. Todo bien, doctor. Bueno. ¿Se quiere revisar? Sí. Está todo, ¿eh? Bien, sí. Gracias. ¿Cuánto demoraría ese socio? Ah, no, es un ambiente muy rápido. Acá ya tiene su dato, doctor. Pero si quieren venir a verme o llamarme esta tarde, no hay problema. ¿Esta tarde? Sí. Si tú no puedes venir, yo vengo. O lo llamo. Bueno. Perfecto. Bien. Muchas gracias. Una hora de ver ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. De nada. ¿Qué querían? Ah, presentaron una solicitud para ser socia a Milagros Uribe. Hoy tendríamos que decir algo sobre las invasiones inglesas. En el colegio Alquiva antes me dieron otra versión de eso. Qué vivo, si era un colegio inglés. Seguro que los hicieron vencedores a ellos. Desde el punto de vista económico, sí. Inglaterra estaba en plena revolución industrial. Así que necesitaba ubicar sus productos en Sudamérica. Vamos, cheta, no es hora de estar aquí. Se tienen que ir a sus cuartos, ¿eh? Vamos. Ay, no, Matilde. Estamos pensando qué vamos a hacer hoy. Lo hubieran pensado antes. Se van. Paren, chicos. Se me acaba de ocurrir algo. ¿Se acuerdan que yo quería hacer la vida de Manuela Pedraza? Esa mujer que combatió en las invasiones inglesas. Bueno, lo único que nos falta es alguien que haga de Manuela. ¿Vos pensás que puede ser Matilde? No. A mí los atores siempre me parecieron colifatos. Por no decirosé, no sé. No, pero la vida de Manuela Pedraza es espectacular. Fue una de las pocas mujeres que con sus propias manos pudo derrotar a varios ingleses. Ah, mirá. Eso me gusta, ¿ve? ¿Y qué? ¿Vos crees que yo podría actuar con ustedes? Bueno, la nena nos mandó muchas cartas y pensamos que era interesante que alguien con tanta dedicación quisiera aprender, ¿no? Y dígame, ¿en qué consiste la escuela? Bueno, tiene que aprender a caminar, a cuidar su piel, sus manos, su cuerpo, a moverse con gracia, ¿no? ¿Son cursos? Sí, son diferentes cursos. Tiene cursos de expresión corporal, de gimnasia, tiene clases con nutricionistas, con dermatólogos, fisiatras, inclusive clases de inglés. ¿También inglés? Y sí, las chicas enseguida que triunfan son captadas por el mercado internacional, ¿no? Eso sí, para esto hace falta mucha dedicación y mucho esfuerzo también. Imagínate, te tenés que acostar temprano, no comer chocolates ni dulces, modelar en pleno invierno ropa de verano, en pleno verano ropa de invierno. Es lindo, ¿no? Pero requiere mucho esfuerzo. Muy pronto, los patriotas se unieron para derrotar al enemigo, que avanzaba por Quilmes haciendo sonar sus tamboritos. Muy bien. Y así, era como los caballos relinchaban furiosos. Las peleas se combatían con palos, con piedras, con aceite hirviendo, hasta con las propias manos. Y fue así como con valor lograron reconquistar la ciudad. Bueno, si nos quieren llamar para decirnos si les gustó el programa, lo pueden hacer. Nuestra telefonista los va a atender. Bueno, y estuvimos hoy, Santiago, Jimena, Mili, en los controles nuestro amigo Mosca y Sol. Y, por los sonidos, estuvo la señorita Matilde. Por favor, un gran aplauso. Una beca para una escuela de modelos. ¿Y cómo se te dio por ahí? Es que yo siempre quise ser modelo. Me re copa. Pero yo estuve en esa escuela y no sé si vas a poder ir. Ay, no, Belén. Yo me muero si no me dejas ir. Me muero. Bueno, no seas tan dramática. ¿Cómo te vas a morir con un médico enfrente? ¿Qué viste? ¿Algo raro? No, nada raro. ¿Entonces me vas a dejar ir? Pero vos a la mañana vas al colegio. Y a esa escuela de modelos vas a tener que asistir muchas horas. Tenés que aprender nutrición, inglés, expresión corporal, dermatología, maquillarte, a combinar el maquillaje con la ropa, a bailar, a caminar. Vas a terminar agotada. No me interesa, Belén. Por favor, yo quiero ir. No sé. Pero, ¿por qué no vas así a hablar con Belén a solas? Me sentiría mucho mejor si me pidiera ir a un taller de ciencias o literario o aprender música, pintura. No sé. Sí, yo entiendo. Pero ¿de qué tenés miedo? La veo muy chica. Tengo miedo de que qué me tapas. Señorita directora, ¿le puedo hacer una sugerencia? Siempre escucho tus sugerencias. Si vos le decís que no, se va a quedar toda la vida pensando que se partió una oportunidad. Nos va a volver locos, además. Si le decís que sí, si la escuela es tan rigurosa como vos decís, va a abandonar enseguida, va a volver a jugar con Laurita. ¿Antonio? ¿Antonio? Sí, señorita. ¿Dónde está la caja de la baulera que le pedí que guardara en mi cuarto? Bueno, como usted me dijo que no quería que cayera en otras manos que no fueran las suyas, la puse en mi cuarto. Las tengo bajo llave. Bueno, tráigala acá, por favor. Bien, sí. ¿La señorita va a querer un té? No, no, gracias. Perdóneme, señorita, pero la noto un poco nerviosa. Bueno, sí, le pedí a Antonio que me trajera una caja con recuerdos de otros años y tengo miedo de lo que pueda encontrar ahí. Acá la tienes, señorita. Si quiere, le paso un poquitito de la gamusa. No, no, no. Igual ya le paso un plumero. Gracias, Antonio. No, Edelmira, no te vayas. Creo que con vos va a ser mejor. Sí, señorita, como usted diga. Mirá, mi tía Carmen. ¡Ay, la foto de 2015! Mirá. ¡Ay, qué linda! Cuántas cosas pasaron, ¿no? Sí. Yo ya estaba enamorada de Miguel. ¿Quiere que le ayude? Sí. Vos conocés toda la historia de la familia. Busquemos. Una tarjetita que dice ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Me la regaló Miguel con un rabo de rosas enorme. A ver... Esta es una carta, pero está dirigida a la señora Valentina. ¿Se la leó? Sí. Yo no quiero remover más mi herida. Está bien. Perú, 1995. Querida hermana, recibí tu carta y me alegro de que por lo menos Ramiro haya asegurado el porvenir de tu nieta. ¿Habla de mi hija? ¿Mi hija? ¡Valentina era la mamá de Miguel! ¿Qué más dice? Por favor, lee. ¿Se acuerda de mí? Cuando hoy vine con el doctor Brausen para inscribir a Milagro Surián. Sí. Bueno, usted me dijo que podía ver novedades, así que... Bueno. Sí. Le tengo malas noticias. Lamentablemente, la solicitud de la señorita Milagro Surián fue rechazada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!